Hoy es lo que es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz. Hoy mañana siempre hasta el fin, mi corazón está de acuerdo a tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, me hagas tu corazón, estás dando el amor, que no lo ves, yo lo que he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y como dice, y tú te vas a elaborar todas tus ilusiones, cada onda se se dejan de alcanzar, y tú verás que lo que yo creo es lo que salgo al condicionar, lo que funciona en el sentido. Y como dice, y tú te vas a elaborar, entre dos formas noches, entre historias, pero nadie en el final, te quedas dentro de los recuerdos, por haberme hecho llorar. Y las palmas por ahí atrás, donde ven arriba. Y las palmas por ahí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz. Y las palmas por ahí, porque siempre quiero más feliz. Y las palmas por ahí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Queda hasta las dos de la mañana. ¡Gracias!